Estoy aquí con Fancy, productor del musical Los Cuarenta, el musical Oye, platícame, ¿cómo estás? ¿Estás acabando la función? ¿Cómo te sientes? Muy contento, la verdad es que hoy estamos celebrando la diversidad hoy fue una función especial, estamos muy contentos además porque ha sido un proyecto que, la verdad es que el teatro en México es complicado y más los musicales y ahora ver que la gente está regresando a los teatros porque está llenando las salas, además en un proyecto que tanto queremos pues estamos contentos, estamos muy felices todos, bailarines, actores, todos estamos saliendo muy contentos Bailarines, cantantes, músicos y qué padre poder venir al teatro, festejar la música festejar la diversidad y cada quien sea lo que quiere ser Fancy, pues mucho éxito en esta aventura como productor de teatro musical Gracias Qué honor tenerte pues aquí en Latin Fashion News y conocerte desde la universidad, que sí, los dos estudiamos juntos de la universidad Sí estudiamos, para los que crean que no Sí estudiamos En el foro cultural Chapultepec, ya faltan pocas semanas, llevamos una temporada desde seis meses llevamos ya cuatro y medio, vengan, disfruten de este musical hay canciones que han sido parte del soundtrack de la vida de todos, las van a reconocer todas se vale llorar, se vale cantar, se vale bailar y a ti hay que amar, hay que disfrutar, hay que pasarla bien Hay que amar, hay que disfrutar la vida y perseguir tus sueños No sé, como yo he visto que Fancy persigue los sueños, los ha perseguido muchos años se vale soñar y un aplauso Fancy, te quiero mucho mi rey Ay te quiero gao, te quiero Cuarenta musical acá El primero en hacerme así todo un makeover en mi grupo eh, la verdad hace años te quiero mi rey ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!